buenas bueno hoy voy a traer una receta se llama que quede naranja es algo muy fácil de hacer muy muy sencillo les voy a mostrar los ingredientes que lleva son dos tazas de harina aleudante dos tazas de azúcar 4 huevos ralladura de una naranja y el jugo de dos naranjas también media taza de aceite vamos a incorporar todos los líquidos incluyendo el azúcar en la licuadora emulsionamos y hacemos que todos los ingredientes se unan bien y después lo pasamos a un bols y ahí integramos la harina para después bueno pasarlos a un molde que yo ya tengo previamente enmantecado y enharinado guardados en heladera comencemos azúcar azúcar aceite un cubo de naranja y ahora lo que voy a hacer es es una medida para tener en cuenta los huevos no los pongo directo en la licuadora los agro y me aseguro de que estén en condiciones porque si tiramos un huevo en mal estado tenemos que tirar todo no se vamos poniendo de a uno no se vamos poniendo de a uno una vez que tenemos todo en la licuadora con la licuadora y ya tenemos todos los ingredientes líquidos integrados pasamos a la preparación como dije anteriormente en bols y ahora vamos integrando la harina es una harina algodante la vamos tamizando por más que la harina sea bastante fina no importa si tamiza igual por la duda y ya está 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 Y ya está. Una vez que integraron todo, la textura va a quedar algo así, lista para pasar el molde. Bueno, yo ahora lo voy a poner en los moldes, lo puedo cocinar a horno moderado, aproximadamente 30 minutos. Y ni bien tenga ya el resultado del postre, se los muestro. Ahora vuelvo. Bueno gente, acá volví con esta delicia de la pastelería, en el que quede naranja. Este es el resultado final. Yo obviamente los necesitaba hacer chicos, los hice en un molde chiquito. Uno de estos. Ustedes lo pueden hacer en cualquier tipo de molde que se les ocurra. Esto es riquísimo. Y quedas bien con quien sea. Y lo haces rapidísimo. Es muy sencillo de hacer. Ya la receta lo demuestra por sí sola. Así que bueno. Espero que les guste. Que lo puedan compartir. Y bueno. Este, en fin. Y desde ya les pido disculpas por si el video tuvo algunos errores o no lo supe hacer bien. Este, es la primera vez que hago un video así. Así que bueno. Espero ir agarrando la mano para poder presentar la receta de... Con mejor presentación. Así que bueno. Les mando un beso. Espero que les haya gustado. Y como dije. Que lo puedan disfrutar. Y compartir con otras personas. Es ideal para cuando tenés visitas a la tarde y no sabés qué hacer. Te salva muchísimo. Así que... Bueno. Nada más. Les mando un beso. Y espero que les salga y los puedan disfrutar. Gracias.